Pues, sí, ¿verdad? Manuel, yo estoy bien enojada con él, pero es una vida juntos, una vida en común, dos hijos. Es horrible pensar en vivir, vivir una vida en cambio. Pero, es que, ¿me puedo encontrar otro igual o peor? No, ahí, ya me lo sé. Pues, ¿sabes quién es de eso? A veces le hacemos el repertorio de porquería con los que te cuentes allí. Tampoco olvidemos el buen repertorio que es tu mazo y mi toni se tiene para ir a la fauna. Cuando le da la gana. Porque ahí, no sé qué. Pero ahí sí, mi repertorio. A mí también, mi espejo. ¿Y vieras que a veces me hago de drogas? Por orgullo. Por orgullo. Y, pues, bueno, si él insiste por el bebé, obviamente yo me dejo convencer. Bueno, si no recuerdo que esos infelices dependan de una mujer mañosa y exigente. ¿Y, sí, 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 sí? Pero no le gustaría para nada ni así ni a mí. Usted es como ella. ¿No? ¡Puta asesoradora! Y todo decirte, chato. Es que no quieren a nadie. Solo si quieren ellas mismas, serán presionos en el espejo. Bueno, me llegan unas botas de avisar, ¿no? Yo, no por eso, la verdad, no prefiero saber qué eres. Aunque igual no vaya con mi mamá. Saber querer, saber darse, saber querer. Es bonito cuando sucede porque luego las cosas empiezan a cambiar. La cama deja de ser eléctrica y luego cambia tantito. ¿Y por qué no? Yo también cambio, yo tantito. Por eso es mejor hacer el esfuerzo. Y siempre, siempre se sigue. Para que eso no suceda, tienen que hacer el esfuerzo juntos. Estás diciendo, está diciendo que el amor es un esfuerzo de voluntad. Pero si nada más tienes la cara. ¡Pero si nada más tienes la cara! ¡Pero si es lo que estoy diciendo! ¡Pero si nada más! ¡Pero si nada más! ¡Pero si nada más! que también es un esfuerzo de voluntad, pero menos triste. Tú le dices una molina, se lo damos las dos, que sabe que te haga lo que quieras. Bueno, salí. Voy a despertar al niño. ¿Me llamas un taxi? Sí. A mí. A mí. A mí. A mí. A mí. A mí.